Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Dispare Me quito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si me estás conmigo Ya, mi vida, para ver cómo se sabe Y lo quiero ver con tu amor al despegar Desde tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Más de una besa